¿Tienes el Xiaomi 12T Pro y quieres sacarle el máximo provecho? Estoy seguro que estos truquitos que te voy a enseñar te van a ayudar muchísimo y también estoy seguro que más de uno no lo conocías así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver aquí estoy con el Xiaomi 12T Pro el teléfono con la cámara fotográfica de 200 megapíxeles y vamos a aprender algunos truquitos ya que este teléfono es prácticamente de la gama alta debido a que cuenta con el procesador más tope de línea a la fecha el Snapdragon 8 más generación 1 y vamos a hacer algunos trucos vamos a ingresar aquí a la opción donde dice pantalla ingresamos aquí y casi en la última opción aquí ustedes pueden ver donde dice motor de la imagen A y vamos a ingresar y aquí vamos a aprender algunas cositas muy interesantes como por ejemplo la primera opción que dice super resolución ¿Para qué sirve? Los videos y es así ya que si estás reproduciendo algún video con calidad baja de 720, 480 o inferior 240 con esta opción tú vas a poder mejorar la resolución para que el teléfono lo pueda reproducir al menos a 1080 de esa manera un video que tú tengas antiguo en este teléfono lo vas a poder mejorar con esta opción de la super resolución vamos a dejarlo aquí activo retrocedemos solamente una vez y vamos a ir también a la segunda opción donde dice mejora de imagen A y ¿Para qué sirve esta opción? cuando nosotros activamos esta opción lo que va a suceder es que vamos a poder ver nuestras imágenes en la mejor calidad y nitidez que el teléfono nos pueda mostrar si alguien te envía alguna imagen a través de alguna red social no vas a perder tanto la calidad ya que vas a activar esta función y vas a poder ver la imagen como puedes notar en la mejor calidad posible y agregando un poquito también creo yo de HDR si es que podemos ver la diferencia entre las dos imágenes entonces esto te va a servir para mejorar tu imagen vamos ahora en la penúltima opción donde dice mejora de HDR de esta manera cuando nosotros activemos esta opción va a mejorar sobre todo las opciones a contraluz y va a resaltar mucho mejor los videos y solamente para los videos y nos va a ayudar en las áreas más oscuras y descoloridas a darle más claridad a darle viveza y nos va a dar más color en nuestros videos así que también lo voy a dejar activa y vamos a esta última opción ¿Para qué sirve Fersabala? esta opción es bastante interesante sirve para agregar fotogramas a los videos por ejemplo si estás reproduciendo un video un poco antiguo de unos 20-24 fotogramas por segundo y se ve un poco entrecortado se nota el salto de uno a otro fotograma en los videos al activar esta función vamos a permitir que los videos que estemos viendo dentro de nuestro dispositivo agreguen más fotogramas y de esa manera vamos a poder ver un video más fluido ahora chicos estas cuatro opciones que tienen aquí en el motor de imagen AI o inteligencia artificial como dicen cada una de las opciones nos consume un poco más de batería sin embargo recordemos que este teléfono tiene una carga súper rápida de 120 watts y una batería de 5000 miliamperios eso significa que a pesar que gase un poco más de batería el cambio no va a ser tan drástico no lo vas a notar tanto así que ya sabes para qué sirve cada una de estas opciones te lo dejo a ti si es que la tienes activada o desactivada para este caso yo lo voy a dejar todo activado pero no solamente estos cuatro trucos vamos a aprender vamos a ir también ahora en ajustes vamos a ir en ajustes adicionales aquí y vamos a ir a donde dice acceso directos por gestos y vamos a ir a la última opción donde dice toque trasero en la parte de atrás del teléfono y aquí haciendo doble tope o triple tope nosotros podemos acceder a alguna función vamos a ingresar por ejemplo a la calculadora haciendo un doble tope vamos a quitar el stand del teléfono y vamos a hacer la prueba haciendo un doble tope uno, dos, parece que no está ingresando si ahí está, ahí está parece que recién ha activado y ahí está vamos a hacer la prueba doble tope y doble tope abre la calculadora parece que no está funcionando del todo bien en este teléfono doble tope y ahí está doble tope y abre la calculadora doble tope y aquí está abre la calculadora entonces está funcionando pero no está funcionando del todo bien de todas maneras ahí vamos a hacer la prueba en su teléfono que tal funciona y déjamelo aquí en los comentarios una de las cosas que a muchos no les gusta es tener esta opción del Google Discover o de las noticias o feed de Google y para desactivarlo es bastante sencillo, vamos a hacer un pellizco en la pantalla, vamos a ir en esta opción de ajustes vamos a ir a donde dice más y esta opción de Google Discover nosotros lo vamos a desactivar desactivamos aquí y cuando salimos ya no está el Google Discover y de todas maneras al desactivar esta función los recursos del teléfono así que esta función también te sirve para poder ahorrar un poco de memoria RAM y aprovecharla en aplicaciones que realmente necesitas, este teléfono también nos permite hacer algo bastante interesante chicos vamos a ingresar aquí a donde dice funciones especiales y aquí en esta opción como ustedes pueden ver dice ritmo cardíaco y es que realmente puedes medir tu ritmo cardíaco con este teléfono vamos a darle tap aquí en comenzar y que es lo que tienes que hacer, es fácil, solo tenemos que poner uno de nuestros dedos aquí en el lector de huella de esta manera y ahí van a poder ver que él empieza a medir nuestro ritmo cardíaco nuestro ritmo del corazón y ahí como yo estoy hablando está llegando hasta 100 latidos por minuto 97, si yo me tranquilizo va a bajar pero como estoy hablando también empieza a subir un poco y de esa manera ya nos ha medido nuestro ritmo cardíaco, nuestros latidos por segundo en el caso mío ha salido 89, si tú tienes este teléfono mídete y dime cuánto ha salido tu ritmo cardíaco si es que realmente tu corazón está acelerado viendo los vídeos de Fersabala y para terminar vamos a hacer algo bastante interesante, vamos a ingresar aquí a la cámara vamos a ingresar aquí a los ajustes y es que este teléfono también tiene el Pro Focus que integra el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, en este caso viene desactivado cuando leemos aquí en esta opción donde dice enfoque de seguimiento de movimiento nosotros lo vamos a activar y de esa manera vamos a poder enfocar mucho mejor a los objetos o sujetos en movimiento para hacer alguna toma de vídeo o alguna captura de fotografía como ustedes pueden ver aquí para enfocar mejor a las personas, gatos y perros en movimiento y aquí también hay otra opción que nos puede servir bastante donde dice captura de movimiento la activamos y de esa manera vamos a poder tener activo el modo Pro Focus en nuestro teléfono Xiaomi 12T Pro si tienes más trucos déjamelo en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba, suscríbete en el canal no olvides de seguirme en Instagram que estoy subiendo Reels a diario que estoy seguro que te van a interesar no utilizas Instagram, utilizas TikTok, también sígueme por ahí que estamos activos en todas las redes nos vemos en la próxima, yo soy Fersabala, bye bye